¡Vamos verazos! ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres? ¿Quiere? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo, primo? Estamos buscando. ¡No sirve, es de este! ¡No sirve! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete a mi chica, Ann! ¡What's up, girl! ¡Oh, sí! ¡Ya vale la guitarra! ¡Ya le sacamos un ojo al acordeonista! ¡Ponte la botella! ¡Ponte la botella! ¡Hey, Nacho! ¡Ponte el alambre que traes tú! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, se está rascando la espalda. ¡Ya le dio comezón! ¡Andale, cabrón! ¡Ya Ramírez le dio comezón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte el colorado! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Límpelo, límpelo! ¡Aaa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Limpe el pulí, 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 pulí! es el último billete que saco una partera la cosa se pone buena vuelve a cerrarle y el más calmado es la que puso paga la realidad que dole al for es lo que me hable bro hay una chica que sale Este es más caro que Jimmy Hendrix, ¿verdad? Este es más caro que Jimmy Hendrix, ¿verdad? Este es más caro que Jimmy Hendrix, ¿verdad? Ahora que no hay una mentira que gusta el destino Muchos gracias D1 No. 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 Ya se corto. Ya valuo. Es muy violento ya.